¿Cómo fue el gol de Ferron? Bueno, Facunda Franchino, autor del primer gol de Ferron, la victoria esta noche acá en Alta Córdoba. Bueno, Facu, un poco contanos. Primero te preguntamos por el gol, te anticipaste a todos, ¿cómo fue? Sí, fue una jugada rápida donde la tiene Ezequiel Pérez y veo que levanta la cabeza y me ve. Yo pico en diagonal justo para no quedar en offside y bueno, la pelota que me pone él fue perfecta. Si la ponía más adelante llegaba el arquero, si la ponía más atrás yo me pasaba. Así que tuvo mucho que ver él, el 50% del gol fue de él y bueno, yo tuve que meter la cabeza nada más y entró. Tuviste que retirarte lesionado, contanos un poco qué te pasó. Sí, en esa misma jugada que cabeceo, bueno, me caigo cuando salgo para festejar el gol, me paro rápido y ahí siento una molestia en el posterior izquierdo. Y ahí bueno, pude terminar el primer tiempo, pero ya el segundo tiempo cuando me enfrié un poquito, me costó mucho y ya vi que no podía, entonces pedí el cambio. ¿Qué hablaron ustedes? Hablando un poco del tema del objetivo que ha quedado lejos, respecto de las causas, ¿no? Los factores adversos que hicieron que justamente el objetivo quede lejos hoy para Ferro en este campeonato, ¿no? Sí, sí, fue por ahí el tema de las lesiones, fue muy importante, o sea, tuvo mucho que ver, nos lesionamos mucho, donde el equipo tuvo que variar muchísimas veces y si bien todos los que están acá en el plantel están para jugar y todo, pero por ahí el hecho de que tengas que cambiar muchas veces el equipo y no entrenar tanto con un equipo, por ahí hace que también haya algunos errores, algunas fallas y eso por ahí perjudica. Obviamente que no es excusa porque hay muchos equipos que tuvieron muchas lesiones y demás, pero bueno, nosotros siempre intentamos llegar al objetivo, ya estamos lejísimos, pero bueno, ahora estamos pensando en este mini torneo, que quedan 5 fechas para poder dar lo mejor de nosotros y poder sacar la mayor cantidad de puntos que, bueno, va a ser fundamental para el torneo que viene. Sobre el final lo le queda al chino, pero ahora en el vestuario, dígame la verdad, ¿lo putearon un poco por la que se había perdido antes? ¿Qué le dijeron? No, en el vestuario no, ya estábamos todos bien, todos contentos, festejando, pero sí, por ahí en el banco un poco de nerviosismo, pero bueno, sabíamos que estábamos bien, estábamos bien en todas las líneas, defensivamente, en el mediocampo, así que nada, sabíamos que en algún momento iba a llegar y bueno, por suerte llegó y contentos también por él que pudo hacer su gol. Uno de los puntos justamente que Ferro tenía que mejorar era la parte de la eficacia en la definición, que era lo que estaba costando y hoy por suerte se pudo salvar al final y Ferro liquidó, pero la verdad que lo podría haber liquidado antes, ¿no? Sí, sí, lo veníamos trabajando, bueno, hace tiempo lo venimos trabajando y bueno, son cosas que a veces se dan, a veces pegan el palo y sale, a veces pegan el palo y entra, pero bueno, hoy gracias a Dios pudimos hacer dos, que sí, pudimos hacer varios más, pero bueno, lo importante es que se ganó y que podamos seguir por este camino. Bueno, fue Facundo Franchino para Ferro B, acá en Alta Córdoba, muchísimas gracias Facundo y buen retorno. Bueno, muchas gracias a ustedes, nos vemos. Gracias.